Somos un mismo cuerpo, dejarás a tu padre y a tu madre y te unes a una sola carne Mi hijo Igor Federico, hay un joven que tiene un problema de unas piernas Que necesito que me lo busquen, Emilio, Emilio, enfoque, reverencia Hay un joven que todos los sábados viene aquí a Color Visión Y yo acostumbro a darle 500 pesos, a darle mil, a darle dos mil Y mi hijo Igor quiere que lo traiga, él no me pidió que lo hiciera esto en televisión Pero papi, tú sabes que es tu papá, es tu papá Es de la pierna que siempre me espera que yo le doy dos mil pesos que lo ayudo Mi hijo Igor le mandó el libro, un libro, y que yo le dé dos mil pesos Y que él le va a cubrir toda su medicina Y que mi hijo Igor no lo quiere ver más mendigando ni pidiendo en la calle Entonces trata de localizármelo, yo sé que le prohibieron la entrada aquí Porque el hombre araña, que por favor mi hijo Igor te va a asumir toda tu medicina Con la receta y que no quiere verte más mendigando Eso fue él, y le mandó su libro Y a Fernando Villalona que me llamó ayer en el vehículo Yo iba hablando con el Mayimbe porque estaba en Heimfree Y me dijo que su hermano Omar está muy mal de salud Y mi hijo Igor le mandó un libro a tu hermanito Omar que está muy mal de salud Y que yo quiero que oremos por Omar También hay otro caso del locutor de Santiago, mi amigo que yo quiero mucho Roberto Tineo Este es un buen momento para echar al lado toda discordia Todo enfrentamiento, mirálo Con Roberto Tineo Hermano de nosotros Tineo fue diagnosticado con un cáncer del colo Y desde aquí nosotros vamos a mostrar la solidaridad, el amor que sentimos por él Dios me dio la oportunidad Tineo en Nueva York De hacer un acto contigo Que tú lo entiendas, que no lo valores Eso es problema tuyo Ahora Dios me dio la oportunidad de yo servirte Pero ya eso pasó Yo lo que quiero es que tú estés bien Aunque tú me hayas mentado la madre Yo te bendigo la tuya Y Dios me da la oportunidad de decirte que yo te perdono Y que yo te amo Y que estoy aquí para ayudarte Y que si tengo que ir al presidente de la república Al gobierno, a los empresarios Para cubrirte estoy dispuesto a hacerlo Roberto Tineo, tus hermanos te amamos Y esperamos que te recupere Y con la buena intención de corazones nobles No quererte cobrar nunca eso Sino como los hermanos que fuimos Y que somos a pesar de todo No, y es bueno hacer énfasis para esta nueva generación Que Roberto Tineo es un ícono de la comunicación De Santiago y del mundo Y sobre todo, que en un momento determinado Jugó un rol muy importante en los medios de comunicación Estamos contigo Roberto Tineo Y te queremos Te queremos Tineo Y estamos contigo en este momento tan difícil Pero yo sé que tú saldrás airoso Tú eres un guerrero Tineo De igual manera vamos a pedir la oración Por la mamá del senador Rubén Toyota Doña Cayita Quien está muy aquejada de salud en Ato Mayor Cómo no, todo en enfoque Y concentración Y por favor reverencia para Cristo Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Reverencia para Cristo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Suelta el celular Por Dios Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ponte en comunión con Dios Vamos a ver a Tineo Lo que dice Roberto Tineo Perdóneme Pastor Discúlpeme Vamos a escuchar lo que dice este destacadísimo locutor Con toda su sapiencia Una de las mejores voces Ha tenido su conflicto conmigo Yo nunca he entendido por qué Por eso pasó Tineo Yo soy tu hijo Tú me dejaste entrar en Radio Éxito Yo siendo un niño Pude servirte en Nueva York Con la situación que te dio Tu hijo me ama No ha venido aquí Pero vamos a buscarme Entonces para qué pelear Porque ya no ganamos nada Ahora yo Vengo a decirte en el nombre de Jesús Que en este momento difícil estoy contigo Veamos lo que dice Esa estrella de la comunicación Sobre su caso Roberto Tineo Entonces saludos Estoy en Voy a estar en la habitación 321 321 De Materno Infantil El doctor Rainero Reyes Es mi médico Después de una serie de Estudios Roberto Tineo Estamos contigo Ore Pastor Oremos por todos esos hermanos Oremos Quieren sus ojos todos Por favor en su casa En su hogar Si te quiere poner de rodillas Dios da paz Dios da salud ¿Por qué te desesperas Si Dios te está escuchando? Cierra tus ojos Agarrémonos de las manos Amante Padre Dios Todopoderoso Gracias por este día Gracias por este momento Gracias por este programa Tan hermoso Tan precioso Señor Donde la familia está unida Escuchando esta palabra De paz De salud De sanidad Bendice el presidente De la república Dale sabiduría Señor Bendice este programa Padre Santo Aleja todo espíritu De la tiniebla Mi Dios Glorificate de una manera especial Tú eres el gran yo soy Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Señor Trae sanidad mi Dios Tú eres un Dios de lo imposible Tú eres un Dios de milagros Señor Bendícelo y cuídalo Y no nos abandone En el nombre poderoso De Cristo Jesús Levante su mano todo Levante su mano Repite conmigo Levante su mano Fuerte fuerte Repite conmigo Padre Padre Fuerte fuerte Padre En el nombre de Jesús Reconocemos Que somos pecadores Gloria a Dios Que Cristo murió en la cruz Que nos liberó del pecado Que venció la muerte Que aceptamos Dios como nuestro Señor Y Salvador Inscriba nuestro nombre En el libro de la vida Ya no pequen más Gracias Padre Limpia los aires Bendícelo Señor Glorificate Tú eres dueño del oro y la plata Padre Mande algo Que estamos sofocados Señor En el nombre de Jesús Señor En la mega me llama Y me relaja En Janeiro Y que usted dice Pastor rapidito Que el tiempo se nos fue Dejen algo Para el otro sábado Adelante Gloria a Dios Vamos a orar por todas Esas oraciones que pidieron Aquí ustedes Por esa persona Amén Por todo el que pidió oración Las oraciones que ustedes pidieron Por todas las personas Padre En el nombre de Jesús Ellos están en tus manos El pueblo dominicano Está en tus manos Israel La nación de Cristo Está en tus manos Te bendecimos Te glorificamos Y te seguimos dando gracias Por abrir esta puerta Para que tu evangelio Siga siendo predicado Por el mundo En el nombre de Jesús Amén Yo no bendiga más En el nombre de Jesús Gracias Pastor Gracias Pastor